Estamos en el stand de RealizaPrint y nos acompaña Aroa Rodríguez. Ella es la responsable de Marketing de RealizaPrint aquí en España. Aroa, mucho gusto. Mucho gusto, también. Aroa, platicame en primer lugar, ¿a qué se dedica RealizaPrint? Pues nosotros RealizaPrint.es somos una imprenta online 100% revendedores, la única imprenta online 100% revendedores. Nos instalamos en el mercado español en enero del 2022, hace ya poco más de dos años. Oye, platicame esto de que son revendedores, ¿qué significa esto? Que somos la única imprenta 100% revendedores. Esto significa que nosotros solamente vendemos a los profesionales de las artes gráficas. Es decir, vendemos a los diseñadores gráficos, vendemos a otras imprentas, vendemos a agencias de comunicación y de marketing, pero no vendemos directamente al cliente final. Nuestro objetivo es ofrecer imprenta de calidad, las impresiones de calidad al precio más bajo de Europa para que nuestros clientes revendedores puedan sacar un gran margen para vender a sus clientes y de esta manera sacar beneficio y que el cliente final no puede comprar con nosotros. ¿Qué significa esto de que garantiza los precios más bajos en Europa? ¿Cómo le hacen para garantizar esto? Pues mira, en verdad lo hacemos de dos maneras. Lo primero que hacemos es, nuestro objetivo como imprenta, como bien te he dicho antes, es ofrecer impresiones de calidad al precio más bajo de Europa. Esto lo conseguimos gracias a una gran inversión en maquinaria interna, de manera que producimos todo en nuestras instalaciones. De esta manera nos aseguramos que toda la producción es hecha en nuestra casa, por así decirlo, y de esta manera podemos ver lo que podemos optimizar, los puntos débiles, podemos producir todo, ver los gastos, mejorarlo, y de esta manera ofrecemos los gastos. Además, tenemos un equipo que se encarga de analizar el mercado, estudiar los precios y de esta manera estar siempre actualizados y ofrecer el precio más bajo de Europa. Oye, ¿y qué productos ofrecen ahí en el sitio web? Pues mira, nosotros somos una imprenta generalista, en verdad imprimimos todo tipo de productos, imprimimos desde imprenta tradicional todo lo que son tarjetas de visita, flyers, también imprimimos objetos publicitarios, imprimimos ahora el marcaje en textil que tenemos aquí, también hacemos las láminas nosotros, también hacemos todo lo que es decoración, hacemos packaging, hacemos gran formato, en verdad todos los productos que casi existen los hacemos nosotros. ¿Y qué novedades estuvieron presentando aquí en la feria? Pues mira, en primer lugar estuvimos presentando la animación de TF, las láminas y toda la tecnología textil, la nueva lo que es el direct to film, tenemos aquí la prensa y nuestras compañeras están prensando lo que son las láminas, estamos enseñando a los clientes lo que esta nueva tecnología puede hacer y además también estamos presentando productos estrella, por así decirlo, que tenemos en nuestro stand, como por ejemplo la beach flag o el roll up que tenemos y también estamos presentando nuevos productos como por ejemplo el tótem publicitario de cartón o la lightboard, estamos presentando un montón de productos nuevos que llegaron hace poco a nuestro sitio web. Pláticamente, veo que su lema es si encuentras un precio aún más bajo, nos alineamos y bajamos el nuestro hasta 5%, 5% es mucho, ¿qué pasa con su margen de ganancia? Pues mira, esto nos lo han preguntado varios clientes, la verdad los clientes como que se preocupan un poco realmente cómo ganamos el dinero y nuestro objetivo es que nuestros clientes, como son revendedores, puedan tener el mayor margen de beneficio, ya que muchas veces si compras en el mismo sitio que tus clientes podrían comprar, es un poco más complicado poder poner un margen mayor, entonces nosotros solamente aceptamos revendedores, como ya te he dicho, nosotros producimos todo, todo, todo en nuestras instalaciones y somos conscientes de cuánto podemos bajar nuestros precios y también decimos eso porque nosotros sabemos que no hay nadie que lo haga más barato que nosotros. Ok, o sea, se han hecho su estudio de mercado para que nadie les gane. Exactamente. Oye, ¿y qué significó para ustedes estar participando aquí en SeaPrint Madrid? ¿En qué sentido? Pues para ustedes han ganado muchos clientes, han venido muchas visitas. Sí, 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 la verdad este año es increíble la acogida que hemos tenido. El año pasado habíamos participado por primera vez, entonces no había muchos clientes que nos conociesen, pero este año estamos viendo tanto a los clientes que ya nos conocen como a nuevos clientes potenciales y la verdad la acogida ha sido enorme, hemos tenido un montón de visitantes este año, tanto gente que viene aquí para explicarnos su experiencia con nosotros y que están contentos, como también nuevos clientes que han venido y que quieren inscribirse a nuestro sitio web porque los precios les parecen atractivos y les gustaría empezar a trabajar con nosotros. Este concepto de RealizaPrint, ¿estaría buscando expandirse a nuevos mercados próximamente? Pues mira, nosotros somos una empresa que tenemos un mercado creciente, la verdad, aunque el papel, por ejemplo, cada vez se utilice menos, productos impresos y personalizados hay en todos lados. Entonces, la verdad, hay muchos mercados nuevos que igual nos gustaría abarcar en un futuro, tendríamos que hacer un estudio. También la gama de productos que nosotros hacemos, estamos siempre en constante búsqueda de nuevos productos para intentar ofrecer a los clientes la mayor gama posible para que, si pueden, puedan pasar todos sus pedidos con nosotros y de esta manera tener un único proveedor y esto le daría muchas ventajas, por ejemplo. ¿Algo más que quisieras agregar? No, muchas gracias por la entrevista, de verdad, ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias, Aroa. Muchas gracias. Gracias.